¡Ahí está! Ahí está la cascadita Lobo Ahí está la cascadita del otro día ¡Ven a Lobo! ¡Hijo de puta! ¡Muy buena, ven! ¡Vamos, men! ¡Dale guas! ¡Dale gringo! ¡Dale gringo! ¡Cuñe por abajo! ¡Esa mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Puro cagazo nomás que te agarra ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Uy no! ¡Bien, bien! ¡Guata para abajo! ¡Aguantate, aguantate mierda! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No le pego ni una piedra, feo! ¿Corta o no? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No, no le pego ni una piedra! ¡El lindio es duro! ¡Dejalo! ¡Dejalo! ¡Si los quiero! ¡Ay! ¡Yude! ¡Los chilenos de la cuña en la piedra, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias!